¡SALUDOS! Buenos días, bendiciones tengan todos los que están manejando, los que están en su oficina, en su casa, en la computadora, en el internet, viendo y escuchando este programa de Empresarios 818. Este que te saluda es Raúl Lugo, coach empresarial, siempre trayéndote unos tips, unas ideas, unas estrategias, unas herramientas para que tu amigo empresario, tu hombre o mujer de negocio, tenga un negocio de éxito, de expansión, de crecimiento. Hoy tenemos un programa buenísimo. Quiero que tomes una libreta, un papel, un bolígrafo y tome nota porque quiero compartir herramientas poderosas que te van a ayudar para que puedas alcanzar más, crecer tu negocio. Y en el día de hoy también tengo un invitado especial, donde más adelante lo estaré trayendo para que nos comparta una información sumamente importante. Es el gran Oscar Rodríguez estará con vosotros, así que pronto estará aquí. No se despegue, no se vaya nadie. Dígale a alguien que ya comenzó el programa Empresarios 818. Por aquí, por la nueva Dallas.com, por Empresarios818.com. Búscanos en internet, empresarios818.com. Hoy, quiero comenzar estos minutos hablándole a esos hombres y mujeres de negocio de un tema importante, el cual es tres razones por las cuales los negocios no crecen. Tres razones por las cuales los negocios se estancan. Tres razones por las cuales los negocios desaparecen. ¡Wow! Y te voy a dar la causa, pero también te voy a dar el remedio para que tu empresa, para que tu negocio no desaparezca. Dios te lo dio porque tú tienes planes y propósitos dentro de ti, con tu negocio, con lo que has puesto en tus manos. Tres razones. Número uno, falta de adiestramiento. Falta de entrenamiento. La razón número uno, porque no hay un entrenamiento continuo. La razón número dos, porque tiene un enfoque incorrecto. Se enfocan en el dinero y no en las personas. Escucha bien. Un enfoque incorrecto. Y la número tres, porque no tienen clientes, no tienen consumidores, no buscan esas personas que van a obtener tus productos o servicios. Tres razones por las cuales las empresas van así, mira, ¡uh! Al piso. Grandes, medianas y pequeñas. Tú las has visto. Usted las ha visto en las noticias, usted las ha visto en muchos lugares, como estas empresas comenzaron hacia arriba y de repente se caen hacia el piso. Quiero darte un poco más de detalle de esto de lo que estoy hablando en esta hora. Número uno, falta de entrenamiento. Damas y caballeros que ustedes tienen una empresa, quizás una empresa pequeña, quizás usted mismo es el dueño de su empresa. Usted es solo, usted es sola. Escuche bien. Usted necesita tener entrenamiento continuo. Tenemos que entrenarnos en lo que estamos haciendo. De lo contrario, la competencia se te va a ir al frente. Tenemos que ser intencionales en aprender lo último en nuestra empresa. Las últimas técnicas de ventas. Las últimas técnicas de servicio al cliente. Vamos a entrenarnos. Tenemos que hacerlo. ¿Cuándo? Por lo menos una vez en semana como grupo. ¿Cuándo? Diariamente, personalmente, lee libros, mira videos, escucha audios. Entrénate. Entrénate porque de esta forma tú vas a dominar el mercado. Entrénate. La educación te va a llevar a la dirección que tú tienes que alcanzar. Entrénate. Número dos. Número dos. Muchas veces los vendedores, muchas veces las empresas, muchas veces estas personas se enfocan en el dinero. Dinero. Damas y caballeros es importante, pero no te puedes enfocar en el dinero. Dice la Biblia que el amor al dinero es la causa de todos los males. Entonces, el amor al dinero, no. Es necesario, pero no te enfoque en el billete. Oh, lo voy a vender. Oh, lo voy a sacar. Oh, lo voy a proponer. Eso es importante, pero no. Si te enfocas en las personas, el dinero va a llegar. Si te enfocas en el dinero, las personas se van a ir. Alguien me está entendiendo a mí, me está escuchando en esta obra. Enfócate en las personas. Tres cosas que tienes que hacer con las personas. Número uno, esto es tu negocio. No importa el negocio que sea. Sea un restaurante, ya tú seas un abogado, ya tú seas un agente de bienes raíces, ya tú seas un agente que presta dinero, vende zapatos, ya tú sea que vendes comida o que vendes purificadores de agua. Enfócate en las personas. Todo es en las personas. En personas, en relaciones y en servicio al cliente. Tú te enfocas de eso y tú verás cómo los vas a traer, cómo van a llegar de ti. Es esencial que de hoy en adelante te enfoques en las personas, que les devuelvas la llamada rápido, que les contestes los correos electrónicos, que les contestes el mensaje de texto, que lo busques, que lo llames, que le ofrezca un excelente VIP, servicio al cliente. Desde que entran por la oficina, desde que llaman a tu empresa, por la razón que sea, sea cliente o no sea cliente, ofrécele un excelente servicio. ¿Alguien está recibiendo en este día? Y el punto número tres. Los negocios fracasan, los negocios se desaparecen porque no tienen clientes. Dependen de los clientes viejos. Tú sabes que los clientes se te van a ir. Hay mucha competencia, hay muchas ofertas. Tú tienes que buscar clientes todo el tiempo. ¿Cuándo? Todo el tiempo es la sangre de tu negocio, de tu empresa. Es la sangre de que sigas creciendo nuevos clientes. Y vengo a decirte algo. No siempre van a llegar ellos solo ante ti. Bien mínimo, bien pequeños los que van a llegar y buscarle tu servicio. Tienes que buscarlo. Tienes que estar presente. Tienes que ir a eventos. Tienes que hablarle en la fila cuando estás en el supermercado. Cuando el que te corta el cabello, háblale de tu servicio. Cuando vas a la farmacia, háblale de tu servicio. El que ves en la línea, háblale de tu servicio. Cuando estés en el elevador, dile lo que tú haces. Tú eres el mejor canal de promoción. Eres tú. Con tu servicio, con tu producto. Tienes que buscar clientes. Tenemos que expandirnos, tenemos que crecer. No nos podemos quedar esperando que suceda algo. No, vamos a hacer el cambio. Vamos a hacer las cosas nosotros. Dice Mateo 15. Que ir por todo el mundo y practicar. Ir por todo el mundo y enseñar. Ir por todo el mundo y dile lo que tú resuelves. El problema que tú resuelves, empresario. Ya sea que tú tienes un multinivel con diferentes productos naturales. Ya sea que tú tienes un restaurante de pupusa o de tacos o de arroz con gandules. Ya sea que tú vendes zapatos. Ya sea que tú vendes autos. O representas una compañía de telefonía o de teléfono. Ya sea que tú representes un producto. Ya sea que tú eres un coach. No importa lo que tú seas. Eres tú. Tienes que promoverte tú mismo. ¿De qué hablamos en el día de hoy? De tres razones por las cuales los negocios no crecen. Número uno. Hablamos de la falta de entrenamiento. Necesitas entrenamiento. ¿Cuándo fue la última vez que te entrenaste? Número dos. Ellos se enfocan en el dinero más que las personas. No. Enfócate más en las personas. Y número tres. No tienen clientes. Decide hoy buscar clientes. Decide hoy llamar. Decide hoy hacer la diferencia. Promoverte tú mismo. Hacerlo. De hecho. Tú que me estás escuchando en la radio. Aquí te podemos ayudar a que tengas más clientes. Sí. Usted me preguntará. ¿Pero cómo es eso? Cuando usted auspicia este programa de Empresarios 818. Cuando usted tiene anuncios en esta emisora. Cuando usted cobre sus anuncios comerciales. Sus infomerciales de 15 minutos. 30 minutos. Usted va a llevar el mensaje a miles de personas que necesitan lo que usted representa. ¿Qué usted va a hacer? Deme una llamada. ¿Qué usted va a hacer? Envíe un mensaje de texto. Esto queremos ayudarlo a que se expanda a través de esta radio. Alcanzando todo el Metroplex. Todo. Todo. A través de la radio. Eventos. Tenemos programación diferente. Tenemos un programa en la mañana. Tenemos un programa en el mediodía de deportes. Tenemos en la tarde. Hacemos remotos. Todo lo hacemos en esta radio. Estamos en el internet. Las nuevas dalas.com. Estamos en el app. Usted puede ser parte de esta familia. Y alcanzar muchas personas que necesitan su producto y su servicio. Así que no hay excusa. La fe sin obra es muerta. Damas y caballeros. Dame una llamada. Queremos impulsarte. Ayudarte. Y si tú necesitas un coaching. Si necesitas entrenamiento para tu equipo. Escúchame bien. Dame una llamada. Estamos entrenando. Ayudando. A empresas. Porque tú sabes que muchas veces están desmotivados. Ay. Voy a trabajar otra vez. Ay. Que es el lunes. Ay. Que no tengo fuerza. Vamos a motivarte. Llegaste a este país. Es para que eche hacia adelante. Para que produzca el billete. Para que vivas mejor. Para que le envíes dinero a tu familia. Allá en el país. Donde tú vengas. Alguien me está entendiendo en esta hora. Vamos a levantarnos. Vamos a alcanzarlo. El billete está allá afuera. Tenemos que trabajarlo. Y lo vamos a alcanzar. Alguien me dice. Yes. Gracias por sintonizar este programa. Gracias por estar en prensa. Empresarios 818.com Raúl Lugo. Aquí te doy el teléfono. Para que me envíes un mensaje de texto. Escúchalo a través de este mensaje de interés. No se vaya a nadie que viene aquí con nosotros. Estará Oscar Rodríguez. De Blue Water. Bendiciones. Raúl Lugo. Empresarios 818. Hombres y mujeres. Dueños de negocio. Quiere aumentar sus ingresos. Vender más. Y tener más clientes. Pues necesita promover y anunciar su negocio. Esto le ayudará a atraer más clientes. Y así aumentar sus ventas y sus ingresos. Raúl Lugo. Coach empresarial. Con más de 20 años de experiencia en ventas y mercadeo. Quiere regalarle 5 pasos básicos para anunciar tu negocio. Solo tiene que enviar un mensaje de texto con la palabra anuncio al número 321-948-1481. Ahora, envía un mensaje de texto con la palabra anuncio al 321-948-1481. Y recibe 5 pasos básicos para anunciar tu negocio gratis. Y recibe 5 pasos básicos para anunciar tu negocio gratis. Recuerda que naciste para tener una empresa de éxito. Tienes que tomar acción ahora. Y Raúl Lugo te dirá los pasos básicos para que alcances a miles de personas que necesitan sus productos o servicios. Envía un mensaje de texto a Raúl Lugo con la palabra anuncio al número 321-948-1481. 321-948-1481. Ahora.